Música 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 Te queda atrás, te queda atrás Música Música Atras, y de medio Salvemos, salvemos, salvemos He luchado, José Vamos Tomás, eh He luchado Nadie, nadie atrás Atras, tiene mucho Pegado, pegado a través Mira Paso Vale, Juan Todos enganchados Bueno, niña, bueno Paso Gracias, no ven, no ven, no ven Fuera, fuera, fuera Vamos Ahí, atrás Vamos, vamos No, no, no No, no, no ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Atrás, atrás, revés Sigue, sigue Ahora, llena Uno, dos, boca baja Nada, bien Sigue ¡Claro! ¡Corre! Se queda atrás, mitad Viene mucho ¡Claro! 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 Atras revés, gire mucho Atras Bien, vamos, vamos Atras, atras, bien en medio Atras 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 Mucho Atras 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 ¡Tú! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veca igual! ¡Veca igual! ¡Vale! ¡Veca igual! ¡A mi chas! ¡Vale! ¡Veca igual! ¡No derecha! ¡No derecha! Gracias. 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 No está. No está, no está, ahora ve, ahora ve ¡Ay, Dios mío! Justo pasa aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Seguas! ¿Vale? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho, mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mucho! Dos Para tráse Un Cin Dos Mátee la retira Dos ¿Sixbar? Si Siento Uf